Bueno, pues continuamos aquí en este espacio de entrevista dedicado a los candidatos y candidatas 2015, a esas elecciones municipales que estamos repasando en la comarca de La Janda, en Mocho, La Janda, y hoy vamos a entrevistar a la candidata del Partido Socialista Obrero Español en la localidad de Conil de la Frontera. Tenemos con nosotros a Salud Camacho Ramírez. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bien. Conforme pasan los días, un poquito mejor. Un poquito mejor. Bueno, vamos a hablar sobre Salud Camacho, vamos a hacerle algunas preguntas para conocerla y la primera de ellas tiene relación con la primera vez y es que esta es la primera vez que Salud Camacho va a protagonizar una lista electoral, si podemos decirlo de alguna manera, y a mí me gustaría saber si estos cambios de rostro en el PSOE de Conil, cómo los enfrenta, cómo los ha recibido Salud Camacho. Bueno, el cambio de rostro es una decisión primero personal, porque yo me decido a presentarme a las primarias y luego es global por parte de los militantes del Partido Socialista de Conil de la Frontera, porque el proceso de primaria es un proceso abierto a los militantes, un proceso en el que todos podían decidir y bueno, lo único que ha pasado es que al ser yo la única candidata que se ha presentado, pues al final he sido nombrada automáticamente, no ha habido elecciones, no ha habido primaria en sí, pero bueno, yo he estado con todos mis compañeros, he intentado hablar con todos y la verdad es que la relación ha sido muy buena y bueno, ellos me han apoyado mayoritariamente, yo creo que con una gran mayoría, yo estoy muy contenta del apoyo recibido y lo afronto con muchísimas ganas, porque es una decisión, yo lo he dicho ya varias veces, es una decisión difícil, difícil de tomar, por cuanto que implicaba un gran compromiso, porque las cosas o se hacen bien o no se hacen, estás decidida a hacer algo y tienes que poner todo tu empeño y tienes que mentalizarte de que es algo que supone un gran compromiso y que ese compromiso tiene que estar durante mucho tiempo, entonces por eso ha sido una decisión difícil de tomar, una vez que se toma la decisión y ves además que todos tus compañeros o la gran mayoría de tus compañeros te apoyan, que además independientemente de que hayan o no firmado el aval, todos te han recibido muy bien y te han dado ánimo, pues la verdad es que se afronta con muchas ganas. Hay que decir que en esta carrera hacia las urnas municipales, en el próximo 2015, Salud Camacho se enfrenta a personas que ya tienen cierto bagaje, podríamos decir, en el gobierno de la ciudad, como es el caso del candidato de Izquierda Unida, ¿cree que eso es una ventaja o una desventaja? Bueno, vamos a ver, bagaje en el gobierno, siempre tiene el que se presenta cuando ha ganado las elecciones, pero bueno, sí le dejaron el puesto, entonces se presenta a una reelección y eso es una ventaja con la que tiene el candidato que está ahora mismo en el gobierno, pero yo también tengo un bagaje, llevo cuatro años como concejal en la oposición, con lo cual eso me ha permitido conocer muchas partes internas de todo el procedimiento, no solo administrativo, sino en la forma de trabajar que hay en el ayuntamiento, de cómo se hacen las cosas, de cómo hacer las cosas, entonces bueno, yo también tengo mi bagaje y también puedo aportarlo, y la cuestión en el gobierno, pues bueno, siempre hay un momento en el que alguien es novato en algún puesto, así que es cuestión de tener 100 días para demostrar que puedes aprender rápidamente. Hay que decir que dentro de la corporación municipal, dentro de las diferentes concejales y concejalas que forman parte de este ayuntamiento, los concejales del PSOE siempre han demostrado ser una piña, han demostrado ser un bloque, yo no sé si Salud Camacho pretende contar con el mismo equipo. Bueno, ahora mismo hemos terminado el proceso de primaria, soy la candidata, evidentemente la gente que lleva muchos años trabajando con nosotros, hay concejales que son nuevos de la legislatura anterior, que llevan cuatro años, hay otros que llevan dos legislaturas, son ocho años, eso es una experiencia que nosotros no podemos perder, porque ya supone camino andado, es más, si yo pienso que me tengo que enfrentar al gobierno del Conil de la Frontera como alcaldesa, lo lógico es intentar contar con casi todos los que ahora mismo ya saben de qué va la cosa, porque esos 100 días se les van a hacer más fácil. Bueno, hay que decir que el ayuntamiento del Conil lleva muchísimo tiempo gobernado por Izquierda Unida, yo no sé desde el PSOE, yo no sé, Salud Camacho, cómo valora o cómo cree que podría encontrarse el consistorio en el caso de que esta cita con las urnas le sea favorable. Bueno, hacer elucubraciones sobre cómo me voy a encontrar el consistorio es un poco arriesgado, de todas maneras, lo que es funcionamiento normal, eso está asegurado porque el ayuntamiento de Conil dispone de una plantilla de trabajadores que independientemente de quién salga o quién deje de salir en las elecciones municipales, quién las gane o no, va a seguir funcionando y en los procedimientos habituales están ya hechos. Será cuestión simplemente de ver qué es lo que hay, que si se puede modificar, si se puede mejorar algo y luego aparte intentar aplicar evidentemente el programa de gobierno en el que estamos trabajando. Hay mucha gente que habla de Conil de la Frontera y de la evolución que ha experimentado el municipio en los últimos años. ¿Cree, Salud Camacho, que Conil todavía puede evolucionar más? Todos podemos evolucionar más porque evolucionar significa cambiar, cambiar algo y puede ser hacia mejor o puede no ser hacia mejor. La evolución no es siempre positiva. Estos 20 años han supuesto una gran evolución en el pueblo de Conil pero a mí lo que me gustaría es que el pueblo de Conil sufriera una transformación, más que una evolución. Yo creo que tenemos que transformar lo que tenemos a mejor. Hay cosas que funcionan, hay cosas que están, hay cosas que nos gustan a todos y hay cosas que no nos gustan. Pues de lo que se trata es de lo que no nos gusta transformarlo y modificarlo de manera que todos podamos estar mejor. La cita ante estas elecciones municipales, presentarse como candidata a alcaldesa de Conil también implica enfrentarse a preocupaciones. ¿Cuál es la mayor preocupación que tiene Salud Camacho con respecto a Conil de la frontera? Yo creo que la mayor preocupación que tienen todos los candidatos es el tema del paro. Ahora mismo es el mayor problema que tenemos todos. Independientemente de que nos guste más la ciudad en la que vivimos, independientemente de que nosotros queramos cambiar o no cambiar la forma de hacer las cosas, independientemente de que queramos una carretera o queramos un teatro, independientemente de eso el problema son las personas, las personas que están en el paro y que hay que buscar una solución. Entonces, esa es la preocupación principal. ¿Cómo intentamos desde un ayuntamiento, desde un equipo de gobierno en un ayuntamiento, cómo intentamos mejorar la situación laboral de la gente? Esa es la mayor preocupación. Yo creo que ahora mismo no cabe otra. No es cuestión de priorizar algunas cosas sí y otras cosas no. La prioridad es intentar buscar la manera de que los ciudadanos y ciudadanas de Conil encuentren un empleo de alguna manera. Incentivar lo que tenemos, mejorar, buscar opciones para que esas personas que están en el paro, en Conil, siempre están rondando las 3.000 personas, pues que baje significativamente. No sea solo el verano, el momento en el que haya solo alegría y la gente esté trabajando. Tenemos que buscar la manera de que ese paro evolucione para convertirse en menos paro durante todo el año. Esa es mi preocupación. Pocas opciones tiene un ayuntamiento para poder intentar reducir el desempleo, porque no son competencias las del empleo, la de un ayuntamiento. De todas maneras, Salud Camacho tiene ideas para, como ha apuntado en esta última pregunta, hacer que el verano se alargue en el sentido de que las cifras de desempleo se reduzcan no solo en la época estival, sino durante el resto del año. Bueno, nosotros estamos trabajando ahora mismo, desde el momento en que ya he sido nombrado oficialmente candidata, ya tenemos un comité para hacer una pre-campaña, para elaborar un programa que incluya, primero, todas las preocupaciones de los ciudadanos y ciudadanas de Conil, porque es que yo creo que la mejor manera de conseguir que los ciudadanos vean que tú puedes solucionarle los problemas es preguntarle qué problemas tienen, porque muchas veces son los mismos ciudadanos los que te pueden aportar una solución o los que te pueden decir por dónde van los tiros. Entonces, ideas tenemos plasmadas, todavía no están, porque hay que trabajarlas, hay que mirarlas, hay que razonarlas, hay que ver cómo se pueden poner en marcha, porque lo que no se puede decir es voy a hacer esto y después no saber cómo hacerlo. Entonces, no es sólo qué quiero hacer, sino las maneras de intentar llegar a hacer eso que quiero. Entonces, estamos viendo todas las opciones, de aquí a diciembre es lo que nos toca, hablar con los ciudadanos, sentarnos, mirar, hablar entre nosotros, ver las ideas que ponemos encima de la mesa y ver cómo solucionamos los problemas que nosotros entendemos que tiene Conil. Y como he dicho anteriormente, el principal problema que tiene Conil es el tema del paro. Y Conil tiene una ventaja que no tiene muchos municipios. Nosotros tenemos una naturaleza, unas playas, un monte, eso es natural, eso viene por ser. Entonces, ¿qué significa? Que no tenemos que buscarlo, lo que tenemos que hacer es potenciar eso y potenciar también otras muchas cosas que pueda tener Conil, que esa famosa desestacionalización de la que se habla constantemente y que no llega, pues intentar que sea una verdad. Es cierto que los 12 meses del año no podemos estar con los meses de julio y agosto, pero es que dos meses al año es que a nosotros nos parecen del todo insuficientes. La temporada tendría que ser más larga y en enero se pueden hacer cosas en Conil y en diciembre también se pueden hacer cosas en Conil, porque puedes ir a pasear a la playa o no, el mar está ahí, pero también Conil puede tener otras cosas que no sean solamente sol y playa. Eso es lo que estamos pensando, eso es lo que estamos intentando ver. ¿Qué tiene Conil más, aparte del sol y del playa, que podamos ofrecer y que sirva para que en el mes de enero también haya gente, para que en el mes de noviembre no cierre todo y nos quedemos como si fuera un pueblo que está fantasma? Porque lo que no se puede pasar es de 75.000 habitantes en el mes de agosto a quedarnos con los 9.010 casitos del casco urbano. Eso es lo que nosotros queremos trabajar y eso es lo que nosotros queremos ver. Con lo que nosotros podamos aportar, con las ideas que nosotros tengamos, pero sobre todo con las ideas que tenga la gente. Vamos a hablar de la gente, vamos a hablar de la ciudadanía. Yo no sé si la situación en la que se encuentra ahora mismo la sociedad cree que la ciudadanía de Conil, la gente de Conil, confía en la política. ¿Qué cree que piensa la gente de la manera de hacer política aquí en este municipio? Bueno, yo creo que primero tenemos que distinguir cómo ve la gente la política en general y luego el tema de la política municipal. Porque la política municipal es muy cercana. La gente, sabemos que hay una gran desafección política que algunas veces es que tienes que darles incluso la razón. Lo que estamos viendo, desde luego, no es para animar a nadie, pero luego estamos en la política municipal. Esa política en la que tú vas por la calle y la gente puede hablar contigo. Esa política en la que te paran y te dicen, mira, esto es, o me parece que es esto, o no me están haciendo caso en tal cosa. Entonces, es importante que distingamos que la política municipal es otra cosa. Que es un contacto directo con las personas. Que te puedes localizar en cualquier caso. Que saben dónde vives. Que saben quién es tu padre, quién es tu madre, quién es tu hermano. Porque a mí me gusta mucho de Conil, que a pesar de que, por las dimensiones, por la cantidad de gente que ella vive durante todo el año aquí, se puede considerar una ciudad. Yo sigo diciendo, Conil es un gran pueblo, es un pueblo grande. Aquí todo el mundo se conoce. Entonces, es muy fácil que alguien pueda dar contigo, si quiere dar contigo. Y además es muy fácil que cualquiera te conozca. Porque si no te conocen por ti misma, por tu ambiente, por tu círculo de amistades, te conocen porque tu padre era, o tu madre es, o tu abuela, tu hermano. Entonces, Conil es un pueblo grande y la gente te localiza. Y si tiene un problema, yo te aseguro, tengo experiencia, que te localiza, te busca y te lo cuenta. Entonces, ¿cómo se hacen las cosas? ¿Qué piensa la gente a lo que te referías de cómo se están haciendo las cosas? Pues depende a quién le pregunte. Izquierda Unida lleva 20 años en el gobierno y hay gente que ya está cansada de las maneras de Izquierda Unida. Pues lo que estamos intentando nosotros es convencerles de que hay otras maneras, de que somos otras personas y que tenemos otras ideas, que tenemos muchas ganas y que estamos ahí. Y que estamos ahí para que ellos vengan, nos cuenten qué necesitan y nosotros intentar buscarles la solución a sus problemas. Porque, evidentemente, para felicitarte, para darte buenas noticias, para halagarte, normalmente no suele venir. El que viene a un político es porque tiene un problema que tiene que solucionar, más grande o más pequeño. Pero la persona que viene a contarte algo, para esa persona, ese es su problema. Y eso es lo que tú tienes que solucionar. A ti te puede parecer que es unanimidad, pero para esa persona es importante. Y como es importante, hay que atenderle y hay que encontrarle la solución a ese problema. Ha hablado de cierta desilusión por parte de la gente con respecto a la política en general. Yo no sé si Salud Camacho considera que puede romper ese desencanto que tenga la gente con la política. Mira, yo voy a empezar con lo que dije en la pregunta anterior. Estamos hablando de política municipal. Y aquí la gente se mueve por las personas. Es muy importante ser la persona, yo creo que es básico, la persona que pone la cara en el cartel. Entonces, la cabeza de lista. La lista es muy importante porque la persona que va como cabeza de lista tiene que llevar un equipo, pero la gente se fija en la cara que hay en el cartel. Y cuando van a hablar de quién se presenta a la alcaldía, es lo que estaba diciendo antes de que Conil es un pueblo grande. Va a decir, es la hermana de, es el hermano de o la hija de. Entonces, esa cuestión es muy importante. Entonces, la política municipal se vive de otra manera. Yo solo he tenido una campaña, yo soy relativamente nueva en política, apenas hace cuatro o cinco años que estaba en política, de forma activa. Tenía mis preferencias, tenía mis simpatías, eso era evidente, pero de forma activa llevo cuatro años como concejal y un año y pico antes. Y la gente se ilusiona. Las campañas municipales no tienen nada que ver con una campaña de unas europeas, de unas regionales. Es que no tienen nada que ver. Es que la gente está ilusionada y habla contigo y te encuentra por la calle y te para. O sea, pues eso fue hace cuatro años cuando solo formaba parte de la lista. Pues yo creo que si eso es de hace cuatro años cuando formaba parte de la lista, creo que ahora todavía más. Todavía más. Porque te ponen cara, te ponen rostro, te ponen voz, se pueden sentar a tomar un café contigo o pueden pararte por la calle cuando vas de compra, con las bolsas de la compra y te cuentan sus problemas. Pues eso es que es diferente, es que la política municipal sí que despierta pasiones. Yo creo que sí, que es importante independientemente de cómo está la situación. A lo mejor en una gran ciudad sería distinta, pero la política municipal aquí es diferente, es otra cosa. Eso significa que, por ejemplo, si intentamos extrapolar resultados en otro tipo de elecciones, como las últimas europeas a unas municipales, ¿cree Camacho que no tendría nada que ver? Bueno, en las últimas europeas sí que ganamos, así que espero que sí que tenga algo que ver. Pero no, realmente el tema de las europeas, como lo hemos dicho, cuanto más te alejas de el sitio donde está la gente, es más difícil que la gente se ilusione, porque es que no pueden contactar contigo si tienen un problema. El problema, aunque sea a nivel nacional, aunque sea algo del Congreso o los diputados, ¿a quién tiene la gente cercana? ¿Al concejal? ¿Al al alcalde o a la alcaldesa? Entonces, ahí es donde van a ir a buscarte. Entonces, por eso es diferente extrapolar. En Conil, Conil es un pueblo muy especial en cuanto a las votaciones. Aquí se varían las votaciones y gana un partido u otro dependiendo de qué tipo de elección sea. Aquí, excepto las últimas, siempre ganar al Partido Socialista en todas las elecciones, excepto en las municipales. Hay cosas que, dices tú, no se explican. Bueno, pues no se explican, a lo mejor se explica porque la cara en el cartel no convencía. Bueno, pues ahora voy a ser yo la cara en el cartel y soy la que voy a intentar convencer. Bueno, en la última cita electoral, en las elecciones europeas, Podemos irrumpía también con fuerza aquí en Conil. Estaba entre los resultados que más llamaban la atención. ¿Cree Camacho, cree que ahora para las municipales se va a tener que enfrentar a este partido político? Bueno, Podemos ha sido un partido que con el distrito único a nivel de las europeas sacó unos grandes resultados electorales. Nadie lo unía, estos son evidentes. Pero el tema es que ahora aquí hay que conformar una lista, es lo que volvemos a hablar una y otra vez, el tema es recurrente. Hay que hacer una lista con 21 personas, 21 concejales tiene el Ayuntamiento de Conil y luego tres suplentes. Tienes que encontrar a 23 personas y un total de 22.000, de los cuales la mayoría no hacen más que ir a votar el día de las elecciones y poco más que pongan la cara en un cartel. Eso no es tan fácil de conseguir. Cuando haces una sola lista para toda España puede ser muy fácil, cuando la ciudad tiene dos millones de habitantes también puede ser fácil. Pero cuando tienes que poner 21 personas, no todo el mundo quiere poner la cara o quiere... puedes tener simpatía por un partido. Pero de ahí a poner la cara, a hacer una campaña, a moverte, a trabajar, eso ya es otra cosa. Entonces, yo es que creo, no sé, por las informaciones que tenemos parece ser que no va a haber suficientes personas para poner la cara en el cartel. Que no significa que no haya gente que sean simpatizantes de Podemos, pero bueno, también voy a intentar yo ofrecerle a esos simpatizantes también propuestas que ellos consideren que son suficientemente válidas como para que, a pesar de ser simpatizantes de Podemos, en según qué elecciones, pues sean votantes del Partido Socialista para la Municipal. Tras los últimos años, hay que decir que el Partido Socialista ha estado en boca de todos a nivel regional, con esa coalición, con Izquierda Unida. A mí me gustaría preguntarle a Salud Camacho cómo cree que va a influir el gobierno de Susana Díaz en unas elecciones municipales como las de Conil. Independientemente de que la política en Conil se viva diferente y se trate de unas elecciones municipales. Pero cree que puede influir el gobierno regional en la decisión de los ciudadanos a la hora de votar. Hombre, ahora mismo Susana Díaz, como bien dices, está gobernando la Junta de Andalucía. Eso significa que hay una serie de políticas que se están poniendo en marcha, que hay otras comunidades autónomas que no tienen. Y además, casi todo lo que oímos es para mejor. Solemos tener más cosas en Andalucía, o por lo menos eso es lo que vemos nosotros, que otras muchas comunidades autónomas. Eso es una marca y el logo del PSOE vende más en Andalucía que a lo mejor puede vender en otra comunidad. También ayuda. Todo influye y todo ayuda. Todo son pequeñas cositas que al final van a hacer un montón. Bueno, la cara del cartel, como dice Salud Camacho, como ha venido repitiendo en esta entrevista, es importante, tiene que convencer. A mí me gustaría preguntarle, ¿qué cree que opina Conil de Salud Camacho? Bueno, pues depende a quién le pregunten, ¿no? Pero bueno, en general hay gente que no me conoce. Entonces es lo primero que vamos a hacer una campaña de conocimiento, cuando es lo que estamos hablando. Bueno, después hay gente que me pone cara, hay gente que me pone voz, hay gente que me pone nombre. Un poco unirlo todo. Yo no sé qué cree que la gente opina de mí. Yo sé que hay mucha gente que ha venido y me ha felicitado y me ha dado muchos ánimos y dice que tiene mi apoyo. Lo que opine la gente al final es lo que va a decidir el día 24 de mayo. Esa es la opinión que pueda tener el pueblo de mí. Yo lo que intento es, o lo que voy a intentar es transmitir la idea de quién soy, qué hago, cómo soy y qué ideas tengo y qué planes tengo para Conil. Luego que la gente acepte no solo, porque no solo es qué planes tengo, no es qué propuesta hago, sino cómo lo hago, con qué formas lo hago, cómo se hace el trato, el día a día, el trato con la gente. Es que eso es muy importante. Muchas veces la gente no se lee el programa. La gente a lo mejor puede ver un folleto y no lo lee. Es simplemente que un día hable contigo y que tú lo escuches y que le des una solución, una respuesta adecuada. Entonces, ese es un trabajo largo que de aquí al 24 de mayo hay que hacer. Entonces, la gente se formará una opinión de mí, porque evidentemente mi círculo sí tiene una opinión formada y la verdad que creo que es favorable. Pero cuando la gente se forme una opinión de mí, a través de todo el trabajo que hagamos hasta el día de las elecciones, entonces podrá decidir y podemos decir a ver qué opinión tiene la gente de mí. Bueno, nosotros hemos salido a la calle, hemos preguntado por Salud Camacho y vamos a ver qué es lo que opina la gente de Conil, la gente de la calle, sobre Salud Camacho. ¿Ni idea? No, no. A Salud no la conozco. A Camacho me suena. Pues no la conozco muy bien a esa señora. Sí, mía. No sé, tu programa ni nada, no lo he visto. Que defenderá a la gente del pueblo y, no sé, hará algo más quizás que tenemos ahora. Sí, la conozco nada más de oída, nada más. Vamos por el apellido. Es que no la conozco personalmente, ni sé tampoco por qué se presenta ni demás. Conocí a su padre, nada más, pero nada más. No le puedo dar ningún dato más. La conozco, sí. No lo sé, pero vamos, mejor que el que estaba antes es, creo. Yo no la conozco. La conozco de vista, pero no. Hasta Luca Masuyasi, estupenda, me encanta. No, no la conozco. No, no la conozco. Bueno, ahí estaba. Opiniones para todos los gustos y, desde luego, que sí es cierto que hay que hacer esa campaña de, ¿cómo decía? De conocimiento. De conocimiento, que es el primer paso, entiendo, en el que está el partido. Efectivamente. Bueno, creo que no es el momento, pero de todas maneras ya empieza a redactarse, empieza a formarse ese programa de gobierno. Por supuesto, vamos a ver, uno, cuando da este paso y cuando se presenta, desde luego lo hace para ganar. Porque lo que no puedes hacer es dar una batalla por perdida antes de lucharla. Entonces, para mí, el programa electoral y para nosotros el programa electoral es un programa de gobierno. Yo ahora mismo no concibo otra posibilidad. Pueden ser a los ciudadanos y las ciudadanas las que decidan. Pero lo que tú no puedes presentarte a un sitio es a perder. Así que, en Conil, desde luego, el Partido Socialista tiene posibilidades. En Conil, el Partido Socialista es la alternativa de gobierno de Izquierda Unida. Además, eso sí que está en la calle. La gente te lo dice todo el mundo. Si se cambia el gobierno es para cambiar al PSOE. Así que, evidentemente, para mí es un programa de gobierno y, evidentemente, la batalla la voy a dar. Luego, los resultados ya se verán el 24 de noviembre, pero, desde luego, yo voy con espíritu ganador. Bueno, pues, estaremos muy atentos a todos los pasos. Salud, Camacho Ramírez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado y dar la oportunidad de, bueno, también es parte de una campaña de conocimiento. Porque todas las personas que vean Canal 8, bueno, ya me están poniendo cara y ya están intentando formarse una opinión sobre mí. Espero que haya sido favorable. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias, y nosotros vamos a seguir haciendo esa labor, dando a conocer a los candidatos a las elecciones municipales en 2015, aquí, en Mocho la Janda. En el próximo programa tendremos a otros dos candidatos de la comarca. Así que, os espero en la próxima entrevista. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!